Hoy, estamos en los suburbios, hogar de la típica familia americana. El padre es un hombre alcohólico, tal vez por su empleo monótono. La madre renunció a sus sueños por dedicarse al hogar y a sus hijos. El mayor es el clásico niño problema. Una niña que es la única que promete un futuro universitario. Y finalmente, una bebé no planeada. Ahora, píntalos de amarillo y tienes a la familia más divertida de la televisión. El color lo cambia todo. Color es barrilito. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Hoy, hay un nuevo mexicano que nos define. Aquel que se distingue por buscar lo original y no el cliché. Que transforma lo que hace con un brillo que destaca y nos llena de un nuevo orgullo. Sidral Mundet, desde 1902. El refresco mexicano con jugo pasteurizado. Alimenta sanamente a tu familia. Toma un Dalai al día, cuando lo necesites. Bajas tus niveles de tensión e irritabilidad. Sufres menos, funcionas mejor, vives bien. Dalai tiene tres elementos que se concentran en tu cuerpo. Y a pesar de las dificultades, te ayudan a mantener el equilibrio. Toma un Dalai al día, cuando lo necesites. Con Dalai, vives bien. En doscientos metros, gira a la derecha. Recalculado. No recalcules tus próximos planes. En AXA garantizamos la fecha de entrega y la reparación de tu auto. Tanto así que si no cumplimos, te compensamos con doscientos cincuenta pesos por cada día de atraso. AXA, reinventando los seguros. El producto se elegirá por las disposiciones contactuales y legales aplicables. Prueba, vive cien. Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive. Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive. Que muy cansado, casi dormido, si tienes sueño, tómate un vive. Al que se duerme en las clases, al que bostez en el trabajo, al que come y se duerme, al que cabe en el coche, en ese momento del día, convive cien. Me despierto y vivo al cien, vive al cien por solo diez pesos. Por solo diez, por solo diez. Despierta con Vive Cien, una bebida diferente, deliciosa y refrescante. Hecha con los ingredientes naturales, extracto de té y extracto de guaraná. Vive Cien funciona, tómala y vive al cien. No, mejor, vive solo cuesta diez. Vive al cien por solo diez pesos. Por solo diez, por solo diez. ¿Tienes Infinitum? ¿Tienes crédito para un iPad? Contrata un paquete Infinitum y llévate un iPad Mini Regina a veintinueve meses de ciento noventa y nueve pesos con cargo a tu recibo Telmex. Ven a tu tienda Telmex al 0-1-800-1-2-3-22-22 o en telmex.com. Infinitum, la mejor colección. Vigencia del 25 de agosto a 20 de septiembre de 2015. Precios totales at 19%. Aquí escuchamos. La nueva noventa y siete punto nueve. Radio Felicidad. XH QTO. Con diez mil watts de potencia. Desde Paseo del Prado 102, Despacho 401. Condominio Cristal. Colonia del Prado. Querétaro, Querétaro. Somos Grupo Asir. Líder nacional en radio. La nueva noventa y siete punto nueve. ¡Ven a tu felicidad! ¡Zúbele!